Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta Mi Parroquia Digital, con mucha fe y esperanza en la resurrección, hagamos el tercer día del novenario y oremos al Espíritu Santo por el eterno descanso de nuestra hermana, hermano, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Espíritu Santo porque nos da la fuerza de vivir estos momentos de dolor y vivirlos como una oportunidad para purificar nuestra vida. Espíritu Santo, lava todas nuestras inmundicias. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí, ante Dios mi Señor. Amén. Suplicas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos tus siete dones. Desde nuestro bautismo somos templos del Espíritu Santo y por eso creemos que nuestro hermano o hermana, templo del Espíritu Santo, está en el reino de Dios. Porque comprendemos que desde nuestro bautismo somos templos del Espíritu Santo. Y un templo del Espíritu Santo, como lo es nuestro hermano o hermana, no puede perderse. Espíritu Santo, danos tus siete dones. Para agradecerte que acompañaste en su camino hacia el reino de Dios a nuestro hermano o hermana con tus divinas inspiraciones. Espíritu Santo, danos tus siete dones para reconocer tu acción en la tarea del Papa y de los obispos que desde el magisterio de la iglesia nos animan a mejorar nuestra vida cristiana católica. Espíritu Santo, danos tus siete dones para que nunca dudemos de tu existencia, presencia y acción. Espíritu Santo, danos tus siete dones para comprender tu trabajo silencioso en cada uno de nuestros hermanos. Amén. Oremos. Jesús, somos humanos. Nos acompaña el dolor por la muerte de nuestro hermano o hermana. Lloramos como tú lloraste cuando murió San José, como lloraste la muerte de Lázaro. Sin duda, confortaste a la Virgen María, como confortaste a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Espíritu Santo, por ti comprendemos que es la fuerza de la fe en Dios lo que nos sostiene en este momento de la muerte de nuestro hermano o hermana. Amén. No llores más. La muerte no es nada. No ha hecho más que pasar al otro lado. Yo sigo siendo yo. Tú sigues siendo tú. Los que éramos el uno para el otro, seguimos siéndolo. Dame el nombre que siempre me diste. Háblame como siempre me hablaste. No emplees un tono distinto. No adoptes una expresión distinta. No te pongas triste. Sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos. Reza, sonríe, piensa en mí, reza conmigo. Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue, sin énfasis alguno, sin huella alguna de sombra. La vida es lo que siempre fue. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos? ¿Sólo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, solo a la vuelta del camino. ¿Lo ves? Todo está bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si supieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Tú me has visto, me has amado en el país de las sombras. No te resignes a verme y a amarme en el país de las inmutables realidades. Créeme, la muerte vendrá a romper tus ligaduras, como has roto las que a mí me encadenaban. Un día que Dios ha fijado y conoce, tu alma vendrá a este cielo en el que te ha precedido la mía. Ese día volverás a ver a aquel que te amaba y que siempre te ama y encontrarás su corazón con una de todas las ternuras purificadas. Volverás a verme como transfigurado, estético y feliz, no esperando la muerte, sino avanzando contigo. Te llevaré de la mano por los senderos de la nueva vida. Beberemos como embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se puede saciar jamás. Enjuga tus lágrimas y no llores más. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama, no cumple mis palabras. Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo lo que les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Espíritu Santo, tu presencia es brisa suave que nos da fortaleza, consuelen el dolor. Solo por tu presencia comprendemos poco a poco que la muerte de nuestro hermano o hermana es una experiencia humanamente triste. Pero con la fuerza del Espíritu Santo comprenderemos que también es una experiencia cristiana. Danos la fuerza para decirle a nuestro hermano o hermana que le pertenece a Dios y a él se lo entregamos. Amén. Espíritu Santo, en agradecimiento por la vida de nuestro hermano y hermana y por la salvación que le has otorgado, unidos como familia, te ofrecemos este santo rosario. Amén. Ofrecimiento del santo rosario, Dios Padre todopoderoso, apoyados en nuestra fe, que proclama la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este santo rosario por el alma de nuestro hermano o hermana, y te pedimos que así como ha participado ya de la muerte de Cristo, que también llegue a participar de la alegría de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer misterio, en el cual le pedimos a Dios todopoderoso que le abra las puertas de los cielos a nuestro hermano, hermana difunto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor el cielo, con una muerte dichosa. Amén. Segundo misterio de este novenario, en el cual te pedimos, oh Señor Jesucristo, que le concedas la resurrección y la vida a este hijo, a esta hija tuya, por el cual estamos rezando este novenario. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra, Virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor el cielo, con una muerte dichosa. Amén. Tercer misterio de este santo rosario por nuestros seres queridos difuntos, en el cual te pedimos Dios todopoderoso, que salves a este hermano nuestro. Líbralo, por favor, del castigo eterno y concédele entrar contigo al reino de los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos Señor el cielo con una muerte dichosa. Amén. Cuarto misterio de este santo rosario del novenario para difuntos, en el cual te pedimos Dios todopoderoso que limpies el corazón de este hermano hermana nuestra y que le concedas ser feliz durante toda la eternidad junto a ti. Y a nosotros aquí en la tierra, concédenos el verdadero consuelo, la paz y la tranquilidad para saber que está contigo en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno, a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos Señor el cielo con una muerte dichosa. Amén. Quinto misterio de este rosario del Nomenario para Difuntos, en el cual Señor Jesucristo, te pedimos por nuestro ser querido que ha fallecido, concédele estar junto a ti y gozar de la corona de los justos. Y a nosotros aquí en la tierra, ayúdanos para nunca olvidarnos de él, de ella, y estar agradecidos, haciendo oración por el eterno descanso de su alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno a quienes rezamos tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos Señor el cielo con una muerte dichosa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para él, para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Si por tu sangre preciosa le has redimido, que le perdones te pido por tu pasión dolorosa, Señor, libra su alma del poder del infierno. Que descanse en paz, así sea. Que el alma de nuestro hermano, hermana, por la misericordia de Dios, descanse en paz, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita bondad. Amén. Oración final. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios y el hereje vea sus yerros. Que todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los esclavos cristianos sean libres del cautiverio. Goce de puerto el navegante y de salud los enfermos. Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. Señor Dios mío, dirige nuestros pasos por el camino de tu santa ley para que vivamos en tu presencia. Y no te acuerdes, Señor, de nuestros pecados, cuando vengas a juzgar al mundo. Oración final. Oremos Dios Padre, Creador de todos los hombres, y concede a nuestro hermano y hermana el perdón de todos sus pecados, a fin de que por las humildes oraciones de tu iglesia obtenga el perdón que siempre deseó. Esto te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. De las puertas del infierno, libra, Señor, a tus fieles. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti mi clamor. Y ahora les voy a dar la bendición. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca contigo, con tu familia y en el mundo entero. Amén. Te agradezco que me hayas acompañado en este santo novenario. Que Dios te bendiga mucho, que te concede el consuelo y que a tu fiel difunto le conceda la entrada en la eternidad. Amén. Amén.